No hay la oscura Por toda mi vida Me he perseguido Tendrías temor Si sintieras mi dolor Y si pudieras ver Lo que he tenido que ver Libérame Libérame Agustín Libérame Libérame Ni me quiero ser No hay la oscura No hay la oscura Sentir Lo que he tenido que sentir Libérame Libérame Hazme oír Libérame 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 Libre de vos Libérame 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 Libérame, libérame, hazme huir Libérame, libérame, libérame vos Con su alma de esta oscura Libérame, libérame, dime que lo sé